Hola, muy buenas tardes, Juan José, amable auditorio, que gusto saludarles. Miren, por la contingencia, muchos negocios de esta ciudad de Zitácuaro están llevando a cabo sus declaraciones finales para entregar los locales y cerrar los negocios. La señora Alicia Riaga, quien es la dirigente de la Unión de Contribuyentes Grupo 2, nos cuenta los detalles. Yo dijera, si era decir el 90 o 80%, pero el 100% tienen problemas. No solamente las personas que están dentro de la organización, sino también los que están fuera. Todos los comerciantes tienen el mismo problema. Las bajas ventas, los cierres que se están haciendo, pero igual las bajas ventas no significa solamente en los cierres, sino también en la economía, que las personas, muchas, no tienen el trabajo y no hay forma de circular el dinero para poder salir adelante. En la vez anterior te decía que varias tienditas se están cerrando. Yo ahorita en el mes de julio voy a cerrar varios ya con documentos porque se han quedado ya sin mercancía y tienen ya el problema de los cierres que se están haciendo y no alcanzan a pagar las rentas. Entonces no sé la cantidad todavía, hasta ahorita yo creo que tengo más o menos como 12 que ya nos trajeron documentos para cerrar ahorita. Este mes de julio la gente está pagando los impuestos y al terminar de pagar los impuestos yo hago la clausura o el cierre, no clausura, el cierre del establecimiento. Desde el municipio de Zitácuaro, les informa Magda Alonso.